Música Oh si, el perro pintor se prepara para mostrarnos como crear una nueva obra de arte El maestro de la pintura se inspira en sus musas y prepara un lienzo virgen Él olfatea el lienzo, lo siente, se restriega en él Él y el lienzo deben de ser uno El perro pintor lo prueba, lo lame, lo relame El perro pintor y el lienzo deben de ser uno Fusionarse, pero, pero que hace el perro pintor El perro pintor está haciendo suyo el lienzo Oh si, oh si La lista de colores para esta sesión es la siguiente Amarillo ayotzinapa Rojo sangre de periodista Negro corrupción Café pobreza Verde ecologista Violeta violación a los derechos humanos El perro pintor hace unos trazos felices por aquí y por allá Aplica el rojo sangre de periodista El violeta violación a los derechos humanos El verde ecologista El negro corrupción El perro pintor usa trazos con una gran destreza y una gran técnica pictórica El perro pintor esboza El perro pintor hace unos trazos felices por aquí y por allá Si, que diablos, utiliza el café caquilla para dar diferentes toques Toques que llevan una gran maestría El perro pintor está satisfecho de su gran obra El perro pintor está muy... Oh, pero que hace ahora? Oh si, está firmando su obra El perro pintor firma su obra De tu arte A mi arte Prefiero mi arte Adiós Adiós Adiós